Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. España aprueba definitivamente ley que concederá la nacionalidad a desidentes. El Senado de España aprobó este pasado miércoles la Ley de Memoria Democrática, con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, la última fase legislativa para su entrada en vigor. Exiliados cubanos envían suministros médicos a la isla. La Fundación Rescate Jurídico de Cubanos Exiliados en Miami anunció este pasado miércoles el envío a la isla de 5 millones de dólares en materiales médicos para paliar las necesidades de la población, acrecentadas tras los daños provocados por el huracán Ian, informó la agencia de prensa EFE. Tenemos que hacer que el gobierno cubano rinda cuentas, afirmó Antony Blinken en su visita a Chile en una conferencia de prensa en Santiago de Chile con la ministra de Relaciones Exteriores, Antony Urrejola. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, recalcó la importancia de tomar medidas para que el gobierno de Cuba rinda cuentas por reprimir al pueblo cubano. La inflación en Cuba alcanza el 208% en medio de un país en ruinas. La inflación en Cuba alcanzó el 208% en medio de un país en ruinas, según la medición del prestigioso economista estadounidense Stephen Hacking, bajo el régimen comunista. El colapso económico no tiene límites en Cuba. Cuba ocupa el segundo lugar en el resumen de la inflación de esta semana. Policías cubanos golpearon a una mujer en el bulevar de San Rafael, en la cuadra del Parque Fe del Valle, en el municipio Centro Habana. Un video compartido en las redes sociales muestra la violencia policial en las calles de la capital cubana. En las imágenes se ve una mujer en el suelo. En el momento en que está siendo golpeada con fuerza por al menos dos policías, la dejan tirada en la calle, pero ella se levanta e increpa a uno de los policías, que desvía el ataque en varias ocasiones. Artistas denuncian golpiza a hijos de actor Frank Artola durante protesta en El Vedado. El actor Edwin Fernández Collado calificó de bestias a los represores y aseguró que uno de los que atacó a los hermanos es el mismo que aparece en una foto bofeteando a una mujer en El Vedado. ¿Dónde están nuestros colegas que tanto aman el arte y se dicen llamar mensajeros de sentimientos y amor? Nosotros los artistas, que nos llenamos tanto la boca para decir que somos una familia, empecemos a dar el ejemplo. La violencia y el terror tienen que parar, escribió. Gobierno de La Habana amenaza con sancionar a manifestantes cubanos. Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, amenazó con juzgar a los ciudadanos de la capital cubana que protestaron en las calles en contra de los apagones y la gestión del gobierno tras el paso del huracán Ian. Para restar la importancia a las protestas de la población, el gobernador de La Habana aseguró que fue coincidencia que se restableciera el fluido eléctrico en las zonas donde habían concentraciones. Reinaldo García Zapata defendió la idea de que Cuba no es un estado fallido porque en pocos días se restablecieron los servicios de electricidad y agua en la capital cubana. Gracias.